Tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Oiga familia, pues qué gusto me da decirle que le amo con todo mi corazón Y que le agradezco a Dios que usted esté ahí Y que Dios me permita estar aquí para juntos podernos divertir Y pasarnos un momento maravilloso Porque de eso se trata la vida De que cada instante que Dios nos permita vivir Lo vivamos con gozo, con agradecimiento, con felicidad y con paz Cuando tenemos paz, tenemos todo Por eso Dios nos compartió los sagrados alimentos Para que preparemos esos bocados sanos y saludables Y lógicamente los comamos Y poder perseverar este que es nuestro templo sagrado Que se llama cuerpo Que nos tocó estar encarnados en esta vida Y que tenemos que cuidar Pues lo vamos a cuidar con los buenos pensamientos Los buenos sentimientos y un alimento sano Y el día de hoy familia Pues vamos a comenzar con un desayuno riquísimo Siempre me preguntan Jerónimo ¿Qué desayunas? De todo un poco Lo primero que me levanto desayunando siempre es mi licuado Siempre Viajo con la licuadora Siempre me hago mis licuados De frutas, vegetales Granos, de semillas De todo lo que puedo para nutrir mi cuerpo Pero ya como a las 11 de la mañana Busco comer ese intermedio Que siempre es algo así Un panecito es un mollete Que voy a ponerle muchos vegetales Con algo de proteína que es huevo Pero lo voy a cocinar con mucho sabor Entonces Jerónimo Danos esta idea Para poder comer rico Y nutrir a la familia Esto le va a encantar Y se lo puedo garantizar Son molletes con vegetales Pero va a ver qué aderezo vamos a preparar Anote los ingredientes Porque esta receta le va a encantar Adelante Los ingredientes para preparar y cocinar Los molletes con vegetales y huevos Son Cuatro rebanadas de pan multigrano Dos cucharadas de aceite de coco Dos cucharadas de mayonesa Media taza de frijoles molidos Dos cucharadas de chía Para el guisado de vegetales Una taza de jotes Una calabacita tierna Doce hojas de espinacas Una taza de granos de elote Una rebanada de cebolla Un diente de ajo Cuatro cucharadas de aceite de coco Seis huevos Sal y pimienta al gusto Y para complementar y servir Tomate cherry Hojas de cilantro Salsa verde y roja al gusto Bueno, pues lo primero Para comenzar a cocinar ¿Qué es, muchachos? Amor, amor Que Dios nos permita vivir Mire, aquí le cayó Un pedacito de espinaca Vamos a poner, familia Aceite de coco Aceite de aguacate El que usted tenga en casa Y vamos a comenzar a hacer Que las cosas sucedan Vamos a hacer nuestro guiso Ya sabe que un buen recaudo Hace un buen guiso La cebolla y el ajo Siempre nos van a dar Un excelente sabor Y, lógicamente, un buen fondo Para todos nuestros guisos Cheque, aquí estoy dorando cebollita con ajo Que rico que nuestros huevitos con vegetales Le voy a poner otras gotitas de aceite Tengan ese sabor tan delicioso De la cebollita con el ajo Inmediatamente vamos a poner Porque queremos que se dore muy bien La calabacita Quiero que observen ustedes El tamaño de los cubitos de calabacita Son imperdibles ¿Por qué? Porque nadie los va a poder sacar Porque se van a mezclar perfectamente No queremos que nuestros hijos Estén sacando lo que no les guste Queremos que se coman Todo lo que les vamos a servir en el plato Miren los cejotes Cómo los rebanamos Bien finitos Así es En las rodajitas Pero bien finitas Entonces Que también vaya dorando Luego Vamos a poner las espinacas Bien picaditas Para que también Se pierdan Y nos den ese sabor Maravilloso Acá saltó un cubito de calabacita Luego Vamos a poner Los granos de elote Qué cosa tan maravillosa Y tan deliciosa Vamos a comer en casa familia Haga de cuenta Le comparto lo que yo hago Siempre Mis comidas Me las imagino Qué mal le voy a poner de nutrientes Porque si yo no le pongo esos nutrientes A esa comida que me voy a comer Nadie se los va a poner Y esos nutrientes Me van a dar La movilidad Me van a dar energía Y me van a dar mucha Mucha Salud Para poder perseverar Este cuerpo sano Entonces Siempre me imagino Qué más le voy a poner de nutrientes Qué más le voy a sumar A esta comida Entonces Este desayuno Son de esos desayunos Que debemos De darnos a la tarea De estar haciendo Rutinariamente En casa ¿Qué tenemos aquí en el sartén? Un cúmulo de nutrientes Pero en exageración A usted se le antoja Ponerle unas hojitas de cilantro A mí también Son verde profundo Tienen muchos polifenoles Me van a ayudar a oxigenar la sangre Y el cilantro aparte Me va a dar un sabor espectacular ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo vamos? Requisísimo 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 Y lo que le sigue Bueno Ahí está Ahora Vamos a poner Los benditos huevos Que Dios nos compartió Que es la proteína Ahí vamos Cheque usted el dato Listo Y vamos a dejar Que se vayan cocinando Por otro lado Lo que ya hicimos familia Cheque usted esto Tostar pan Pero siempre asegúrese Que su pan sea multigrano Que tenga mucha fibra No se permita comer pan blanco Porque es puro carbohidrato Es puro azúcar Y no tiene nada de fibra Esto tiene harina Pero tiene mucha fibra Entonces siempre vamos a comer Pan que tenga mucha fibra Luego Cheque el aderezo Que vamos a hacer Requisísimo Y lo que le sigue Vamos a poner frijolitos Para hacer el aderezo Voy a poner Dos cucharadas De aceite de coco Porque tomar el aceite De coco natural Es incluir ácido láurico El ácido láurico Nos mata la famosa cándida Y aparte le va a dar Un sabor riquísimo Luego voy a poner Dos cucharitas De mayonesa Que nos da un sabor riquísimo Y cheque lo que vamos a comer En casa Semillitas de chía Ni saben a nada Y si nos dan La posibilidad De tomar esos omegas Y ese musílago Que nos va a ayudar A tener una buena digestión Y que nuestros hijos En casa Van a poder comerlas Sin darse cuenta Bueno En este punto Voy a seguir Cocinando los huevos Pero Quiero pasar a Melisa Nuestra nutrióloga De cabecera Que ya llegó Ya está aquí Porque quiero Que constate Pedacito de cielo Hermosa ¿Por qué te queremos Tanto Melisa? No sé Pero que Ya voy a desayunar Ahorita Y estoy muy feliz De que me hayas invitado Una vez más ¿Qué me estás preparando? Que vamos a preparar Un desayuno riquísimo Unos molletes Con vegetales Ya estuviste escuchando Todo lo que le puse Al aderezo hasta chía Le puse O sea Vuelvo a lo mismo ¿Quién va a cuidar mi cuerpo Si no lo cuido yo? Así es ¿Quién va a venir a decirte Ey Muévete Cuídate Come nutrientes Come vegetales Nadie Tenemos que hacerlo Por uno mismo Así es Y este tipo de desayunos No me dejarás mentir Melisa Son ricos en nutrientes Demasiados Demasiados Ahora Te voy a constatar Te voy a dar a probar Que cosa tan rica Es desayunar Porque regularmente decimos Voy a comer nutritivo Pues ya me fregué Porque voy a comer Pura lechuga Tomate, pepino y agua ¿Verdad? Desabrido Desabrido Dijo Ni me dejan ponerle mayonesa Ni me dejan No Es equilibrio y moderación Y algo que me gusta mucho De ti Melisa Es que dices Cuando comes así En exageración Los excesos son malos Los dos excesos Dices No son sostenibles No es sostenible Cuando somos Cuando nos privamos bastante No es sostenible A largo plazo Lo que queremos es Empezar a incluir hábitos Pero de manera sostenible Y que es sostenible Pues que permanezcamos En el tiempo Como un estilo de vida Y que integremos Todos los nutrientes Que existen ¿Verdad? Exactamente Melisa Pues prepárate Porque esto te va A sorprender Gratamente Es rico Y esto se lo comparto Desde mi cocina Porque a mí Me fascina Desayunar esto Los fines de semana Con un buen cafecito Una buena compañía Una buena plática Échale la soplada Porque no te quiero Que te vayas a quemar Voy a quemar aquí Oiga papá Mira pues Ustedes prepárenlos en casa Créanme que son Son riquísimos Muy fáciles de preparar Económicos Y realmente estamos comiendo Nutrientes al por mayor ¿Cierto o falso? Muy rico Tiene mucha textura Muy rica ¿Qué tal el aderezo? No sabe la chía No sabe La chía nunca va a saber Y es delicioso ¿Para qué nos sirve comer chía? Nos ayuda mucho Porque es alta en proteína Tiene fibra Y tiene mucho omega 3 Que nos ayuda A desinflamar Las células del cuerpo Qué maravilla Y bueno Melisa Cuando comemos así De sano y de saludable ¿Qué es lo que sucede En nuestro diario vivir? Pues empezamos el día Con mucha energía Sobre todo con este tipo De desayuno Es bastante bueno Para comenzar Con todo el día Mucha alegría Cuando tenemos hambre Comenzamos desganados Sin ganas de hacer nada Y de mal humor Por eso es importante El desayuno Y qué mejor Que lleno De bastantes colores Exacto De nutrientes Y este está permitido Hacer este tipo De desayunos Sí Completamente Cuando el cuerpo Cuando estamos dormidos ¿Verdad? Pues no consumimos nada Lo primero que debemos De darle al cuerpo Es combustible Pero del bueno Exacto No es comer Para llenarnos Sino comer Para nutrirnos Para nutrirnos Y esto qué bonito Mira cómo lo estamos decorando De la vista nace el amor De la vista nace el amor Melisa Y aparte el cariño Me has oído hablar mucho De que amor, amor, amor Y bailando Y bailando Y bailando Porque eso es vivir No sobrevivir Esta vida nos quiere Como seres de luz Y esa luz Hay que reclamarla Porque nos pertenece Está ahí Y es únicamente Dejar que fluya Y divertirse Porque es parte De pasarla bien Mientras cocinas Es como una terapia Mira, qué bonito Aparte servir algo así Imagínate que te lo lleve A tu cama No Con una sonrisa Con un cafecito Me enamoro Y que te dé Los buenos días Y que te diga Desayunamos No, ahí me quedo No es cierto Para nuestros hijos Para la familia Familia es merece Por siempre tener Ese detalle bonito En su mesa En la cama Para sus seres queridos Y siempre decir Cuánto nos queremos Porque ya se nos olvidó Amarnos Así es ¿Verdad? Sí Bueno, te quedas con nosotros Para seguir Claro que sí ¿Qué nos vas a cocinar? Vamos a preparar más al rato Un ceviche de panela Quédense Bueno, pues quédense con nosotros Y mientras tanto Nosotros bailamos Así A ver Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Ay, qué rico se ve ese platillo A ver si ahorita que terminen de cocinar Me comparten un poquito Y no sean envidiosos Ustedes saben Imaginen en esto Si se sube Un chango Una ardilla Y una lagartija Hacia una palma ¿Cuál de los tres creen Que alcance primero el plátano? A ver Ahí va otra vez Si a una palma Se sube un chango Una ardilla Y una lagartija ¿Cuál creen Que alcance primero el plátano? A ver ¿Cuál creen? ¿El chango? ¿La ardilla? ¿O la lagartija? ¿Cuál alcanza primero el plátano? Pues ninguno Porque las palmas No tienen plátano Ay, se pensaron Que tenían Plátano Las palmas ¿Verdad? Ay, pues yo pensé Igual cuando me lo platicaron Bueno, seguimos Cocinando la Salud Aquí para ustedes Buen provecho Qué bonito Ahorita decíamos Mientras estábamos En corte, familia Que qué importante Es divertirnos con la vida Y decía Melisa Qué padre que bailamos ¿Cierto o falso, Melisa? Cierto Cuando estamos tristes No podemos Ni levantar la mirada Nos enfermamos Nos enfermamos Y cuando estamos alegres Segregamos endorfinas Que es un antibiótico natural Cereponina Que repara y cura nuestro cuerpo ¿Estás de acuerdo? Sí Entonces, si vamos a esperar Que los momentos lleguen Pues vamos a esperar la eternidad Pero si hacemos Que los momentos sucedan Son ahorita Entonces yo siempre Me imagino mi vida, Melisa Fabricándome momentos Con personas Con cosas Con situaciones Con proyectos Con tareas Para dormir Para comer Activo De hecho, por ejemplo Uno de mis grandes momentos Es para dormir Tiendo mi cama En la noche y en la mañana Le doy un beso a las sábanas Agradeciendo a Dios Que me dio una cama Que descansaste Le pongo tantita menta Le pongo unas hojas De menta en la almohada Alguien perfumito Es el momento Es mi momento Entonces usted que está en casa Fabríquese sus momentos Y más si son en familia Me dicen Es domingo Andas haciendo de comer Atendiendo a medio mundo ¿A qué horas descansas? Le digo Es cuando está la familia Quiero Que se sientan amados Y atendidos Es una manera De comunicar amor Imagínate el domingo Yo todo fodongo Mandando comprar comida Todos Atiéndanse Me voy a dormir Porque estoy cansado No señor Me pongo mi mejor ropa Porque voy a ir también A la casa de Dios Pero también Porque voy a recibir la familia Atiendo a todo mundo Y doy mi mejor cara Creas el mejor momento Para convivir Entonces Fabriquemos nuestros momentos Oiga familia Pues vamos a hacer Melisa Te vamos a consentir Con una comida bien rica ¿Te gusta comer ternera? Sí Qué rico Y bueno Si no tiene ternera Pues lo puede hacer Con pollo Lo puede hacer Con carne de res Y es riquísimo Y esta ternera La vamos a hacer Con una salsita Maravillosa Cremosa Familia Que le va a encantar Una salsa roja Increíble Es una receta De mi abuela Que espero le sea De mucha utilidad Y le guste Adelante con los ingredientes Los ingredientes Para preparar Y cocinar La ternera En salsa roja De chocolate y canela Son Un kilo de ternera Ocho chiles De guajillos Media cebolla Cuatro dientes De ajo Cinco tablillas De chocolate Un palo De canela Una taza Y media De leche Evaporada Un tercio De taza De aceite De oliva Sal Al gusto Y para complementar Y servir Arroz blanco Rebanadas De queso Panela Asado Tortillas De maíz Amarillas Y hojas De perejil ¿Se te antojó Melisa? Demasiado Qué rico ¿Verdad? Ya está haciendo hambre Bueno Mira lo que vamos a hacer Melisa Siempre a mí me gusta Dorar tantito La cebolla Y el ajo Para que tomen Tantito sabor Porque es muy rico Y esto va a tomar Mucho sabor Te va a sorprender Que vamos a licuar Con leche evaporada Esto Pero vas a poder Constatar El sabor Tan maravilloso Y delicioso Que esto tiene Aquí Vamos rápidamente Yo siempre digo Hay que rescatar Esas recetas Que son ricas Y que son tradicionales ¿Qué es lo que más Te gusta comer Melisa? A mí Sí Bueno a mí me gustan Mucho los mariscos La comida Del mar La comida del mar Mira qué rico ¿Y eres buena Para prepararlos O más o menos? Pues más o menos La verdad es que No tanto Pero le alucha Le haces Hago la alucha Qué bueno Melisa pues te mantienes Muy guapa Con una piel preciosa Yo siempre digo Que la piel Dice de lo que hay adentro Si la piel está deteriorada La piel está a color tierra Ya tenemos problemas De nutrición De nutrición Entonces hay que estar Observando la piel Y tú Melisa pues Estás en tu peso ideal Y aparte Pues bien nutrida Porque tu piel Está muy bonita Muchas gracias Mira pues la La ternera Familia La pusimos a hervir Con su cebollita Con su ajo Una hojita de laurel Y ya la tenemos lista Como si fuera una carnita Con chile Ahorita la vamos a comenzar A sofreír A dorar tantito Para darle una doradita Ya que la cebolla Ya que la cebolla Y el ajo doraron Quiero que veas esta receta Que fácil se prepara Y que deliciosa En casa usted va a dejar Que la cebollita Y el ajo Doren perfectamente bien Y luego vamos a poner Y luego vamos a poner Los chiles guajillos Que previamente humectamos Aquí están Los chiles guajillos Los humectamos Que le van a dar Todo el sabor Todo el sabor Y el color El chile pues bueno Representa Nuestro querido México Mira un palo de canela La canela Le va a dar Un sabor Mágico Es el secreto Es el secreto Y luego lo que vamos a hacer Para hacer nuestra salsita Bueno antes de esto Vamos a comenzar A dorar la carne Mira tantito Vamos a darle una doradita A nuestra ternera Ahí vamos Que rico Esto es verdaderamente delicioso Son de las recetas De abuelita Que nos van a encantar A todo mundo en casita Y las vamos a disfrutar Muchísimo Te gusta comer carne de res Ternera de todo Me encanta Que bueno Pero siempre importante Incluir vegetales ¿Verdad Melisa? Incluir vegetales Y tratar también Que el corte Pues sea lo más magro posible Que no tenga tanta grasa Ni más Y bueno Me decía una señora Jerónimo Siempre le quitas Toda la grasa Le quitas lo más rico Le digo señora Un tantito de grasa No pasa nada Pero en exceso Nos hace daño Y seguido nos hace daño Nos tapa De vez en cuando No pasa nada Exacto Yo como todo digo Melisa Es equilibrio Y moderación Todo en la vida Ahí está familia Vamos a dorar la carnita Que se vaya dorando tantito Se vaya tostando Pero algo que le va a asombrar Justo con la carne Vamos a poner los chocolates Las tablillas de chocolate Que se vayan fundiendo Melisa Bastante Esto no va a quedar dulce Ahorita vas a probar el guiso Y no va a quedar dulce Ahora ve Con qué vamos a moler esto Lo vamos a moler Con la leche evaporada Jerónimo no me va a gustar Le va a encantar Sabía usted Que las carnitas de puerco Llevan Naranja agria Llevan leche El cabrito El cabrito Cuando lo queremos hornear Y queremos que quede bien bueno Hay que ponerle su leche Marinarlo Su mantequilla Tantita manteca de cerdo Y leche evaporada Para que quede bien bueno Esto lo vamos a moler Ahí vamos A que muela perfectamente A que todo se integre Y vamos a hacer una salsa Pero que si bien buena De mí te vas a acordar Mira El chocolate con la carne Jerónimo Qué bárbaro Eso no va a quedar bueno Va a quedar buenísimo Y lo que le sigue Eso se lo puedo garantizar Listo Aquí ya molió la canela La cebolla El ajo Los chiles Y con la leche Ahora lo vamos a vaciar Y esto en cuestión De minutitos Va a estar listo Único Vamos a agregar El toquecito de sal Es una receta Que pudiste observar Sumamente sencilla Nada del otro mundo Y realmente Deliciosa Mira nada Y esto lo dejamos A que vaya Secando Que vaya deshidratando Que se integre El chocolate Ya me comenzó A dar el toque De la cebolla Que se vaya Integrando el chocolate Los sabores Chocolate y canela Desaparece totalmente El sabor Te voy a servir Para que pruebes Vamos a ver Y nos des tu visto Bueno Plato grande O plato chico Plato chico No Bueno Plato chico Fíjate que esa es otra técnica Que siempre les comparto Y no me dejarán mentir Cuando nos servimos En platos grandes Tendemos a llenarlo Si yo me sirvo En un plato mediano O en un plato chico Pues le va a caber poquito Entonces voy a comerme Nos ayuda a controlar porciones Y recordar que el acceso visual Determina la cantidad Que comemos El acceso visual Determina la cantidad Que comemos Que interesante Entre más te sirvas Más te dicen Me lo tengo que acabar Así es Perfecto Entonces muchachos Mira Pásame ese platito Mañana me sirven El caldo Pásamelo Mañana me sirven Por favor el caldo Por favor Bueno A Samuel le voy a servir Ya mañana Sus huevos estrellados Aquí Miren Familia Vamos a servir Cómo le queda de rico Mandé En este te voy a servir Para Samuel Aquí mira Te voy a servir Tantita ternera Rico Que es delicioso Una tortillita de maíz Calientito Para comerla en taquito En taquito Que es riquísima ¿Cuántas tortillas Melisa Nos debemos de comer Durante el día? Bueno Todo depende Del requerimiento De la persona ¿Verdad? Pero es importante Tratar de incluir Más proteína Y cuidar El manejo Del carbohidrato Que la tortilla Viene siendo parte De los cereales ¿Verdad? Los carbohidratos Harinosos Y hay que cuidar Su consumo Sí lo podemos comer Pero hay que cuidar ¿Pero promedio cuántas tortillas En un día Dos? ¿Tres? Yo recomendaría Que distribuyan A lo mejor Una porción En cada tiempo De comida ¿Verdad? Si la persona Realiza actividad física Perfecto Es bien importante Si realiza actividad física Una tortilla Por tiempo de comida Por tiempo de comida En el desayuno En la comida Y en la cena Melisa Muchas gracias A ver qué te parece Vamos a ver Familia Pues este guiso Recomendado Sírvalo con tiritas ¿Verdad? Dile ¿Sabe dulce? Tiene un fondo Tiene un sabor Tiene como un fondo A chocolate Pero muy rico Que combina muy bien Con el chile Se te hace así Como que muy mágico Sí Familia Prepare tal cual La receta Es deliciosa Aquí no te rías mucho Porque se nos nota La pata de gallo A mí se me nota La pata de avestruz Mira porque tenemos La cámara bien cerquita Con la comida Ándale El cilantro Ahí va Miren nada más Qué cosa tan buena Es delicioso Este guiso Les va a fascinar Ya manché el plato Lo que no quería Pero no quería manchar El plato Déjame Me voy a traer Un papelito Y otra cucharita Para servirles El arroz Muchachos Porque Tenemos que quedar Muy bien Ahí estamos ¿Van a querer arroz Muchachos? Claro Arrocito Miren nada más El arroz blanco Con sus granitos De elote Ahí vamos Y ahora Pues el quesito Panela Asado ¿Qué tal? Estos pedacitos Combinan perfectamente Con el toque De El adobo Que es riquísimo Y no puede faltar La hojita verde Y el tomatito Muchachos ¿Cómo se ve? Y ahora nos ponemos De postal Acá mira Al final Y ándale Oiga pues mira Pues ahí tiene Una receta Diferente Rica Suculenta Muy fácil De preparar Y realmente Delicioso Muy rico Que rico ¿Verdad? Es de las comidas Gourmet Que yo digo Que sirven En los restaurantes Elegantes Usted lo va a poder Preparar en casa Muy rico ¿Verdad? Bueno familia Pues vamos a bailar Ahorita regresamos Porque tenemos Todavía El ceviche De queso panela Que nos va a cocinar Melisa Adelante con la música Oiga familia Pues con toda la actitud Y con todo el amor Melisa Así es ¿Por quién te pusió Melisa? ¿Por tu mamá? ¿Por tu abuelita? ¿O porque se le gustó El nombre a tu mamá? Porque así quiso Melisa Así que hizo mi mamá Melisa Y tengo una gemela Que se llama Jessica Son gemelas Son igualitas Nos parecemos mucho Pero ya cada quien Agarró su rumbo Su propio estilo Así es Mira que bendición Pues Melisa Vamos a hacer Una mascarilla Para los puntos negros Porque regularmente Cuando tenemos problemas Con la piel Es derivado De un exceso De grasa Una falta De exfoliación O esa contaminación Abundante Que tenemos Va penetrando En los poros De la nariz Sobre todo En la zona T Y se nos van haciendo Puntitos negros Que son muy desagradables A la vista Y regularmente Los peizcamos O los apretamos Y nos deja marca Así es Entonces una forma natural De poder eliminar Esos puntos negros Son con remedios caseros Este remedio casero Le puede interesar Y es muy sencillo Vamos a poner Una o dos cucharitas De bicarbonato de sodio Ok Vamos a poner La misma cantidad De miel de abeja Y luego Una cucharita De aceite de coco Hay que recordar Que el aceite de coco Tiene ácido láurico Que nos ayuda a matar Es bacterias El hongo Y nos ayuda A limpiar Aparte que nos da Una hidratación Maravillosa Es todo lo que vamos a hacer Mira que rica se hace Y esto Pues lo vamos a poner Sobre la piel De esta manera Ahorita me lo quito Y lo único Que va a hacer Donde usted tiene Puntos negros Con la yema De sus dedos Vamos a Estar Frotando Tratando de Eliminar Esos puntos negros Y después De que ya Frotamos suficiente A mi me encanta Ponerlo en toda la cara ¿Por qué? Porque esto Siento una exfoliación Muy profunda Hay que recordar Que el bicarbonato Es alcalinizante Entonces también Nos va a limpiar Vamos a eliminar Mucha bacteria Muchas impurezas Y nos va a hidratar Y nos va a hidratar Con el aceite de coco Eso lo dejamos reposar Unos 20-30 minutos Y luego procedemos A lavar ¿Qué te pareció? Muy buen remedio Y aparte nada invasivo Porque todo es natural Y todo lo tenemos en casa Todo lo tenemos en casa Melisa Y así de sencillo Melisa pues Ahora nos vas a cocinar Un ceviche de Queso panela De panela Así es Una muy buena opción Para algo de cena Como estábamos diciendo O una opción Para tal vez Alguna reunión Ponerlo como botana ¿Sí? Es algo muy saludable Es muy económico Y pues vamos a Bueno Vamos a ver Los ingredientes Te parece para que todo el mundo Los anota en casita Y rápidamente preparamos Este delicioso ceviche Familia Porque está rico Nutritivo Y aparte fácil De hacer adelante Los ingredientes Los ingredientes Para preparar el ceviche De queso panela Son Un queso panela De 400 gramos El jugo De dos limones Sal y pimienta Al gusto Un pepino Sin cáscara Ni semillas Tres tomatillos Tres tomatillos Verdes picados Un chile serrano Picado sin semillas Un cuarto De cebolla morada Picada Tres cuartos De taza De cilantro picado Un aguacate grande Y un cuarto De taza De aceite de oliva Muy bien Qué rico Vamos a comenzar ¿Ok? Adelante Te voy a pasar Unas cucharitas Para que vayas vaciando Para poder poner Las cosas en el plato Mira adelante Muchas gracias Ok Lo primero que vamos a hacer Es cortar el queso En cubos Ahí puede ser Del tamaño Que ustedes prefieran Vamos a colocarlo En el recipiente Y esto es muy sencillo Porque vamos a revolver todo Es práctico Es rápido Y sabes que Cuando ya es de noche Melisa Ya para cenar Siempre se nos complica Qué cena Y esto me encanta Como una opción Para cenar Es muy buena idea Es rápido Es lleno de nutrientes ¿Verdad? Vamos a agregar El pepino Que es alcalinizante Aparte Es alcalinizante Es diurético Tiene fibra Nos va a ayudar Con la digestión Exacto Aparte Es una cena Que vamos a digerir Muy rápido ¿Verdad? Así es Si quieres Pásamelo Que vas Aquí está Vamos a empezar Vamos Vamos a mezclar También Lo que es el tomatillo verde Sin cocer Así fresco En cuadritos Perfecto Es rico en vitamina C En calcio Y en fósforo ¿Ok? Después Vamos a agregar Lo que es La cebolla morada La cebolla morada Nos ayuda Con el sistema Circulatorio Fíjate Qué maravilla Aquí lo vamos poniendo Chilito Vamos a agregar Chilito Que ese con cuidado Porque sin semillas Me gustó la idea Así lo voy a quitar Porque creo que está Muy picoso No te creas Y vamos a agregar Cilantrito Así es Vamos a agregar El cilantro Que le da Un giro De 180 grados De sabor ¿Verdad? El cilantro Da muy buen sabor A todas las preparaciones Te voy a quitar Así es Muchas gracias Vamos a poner Aguacatito El aguacate ¿Sabes qué? Te voy a dar Dos cucharas Para que puedas Menear Y a esto A esta preparación Le vamos a poner Limón Limón y así Que también es alcalinizante Qué rico Ponemos Aceite de oliva Salecito Voy a pasar esto Para acá Ok Vamos a poner Aceite de oliva Que es aproximadamente Un cuarto de taza Que tomar el aceite De oliva Así natural Familia Pues son polifenoles Y es un desintoxicante Natural también ¿Verdad? Y ayuda con los niveles De colesterol Ok Vamos a sazonar Un poco Con sal Sal de mar Así es Qué rico Y aparte Es una cena Que podemos comer En abundancia Lógico ¿Verdad? Tampoco con exageraciones Sí Esto es bueno Una preparación Para varias personas ¿Verdad? Más o menos Para cuatro ¿No? Yo creo que sí Porque es un queso entero Y vamos a poner Un toque de pimienta ¿Eh? Pimienta quebrada Ok Esto lo vamos A revolver Con las dos cucharitas Para que no batalle ¿Este aquí? Sí Muchas gracias Y vamos a comenzar A revolver Y tenemos La cena lista Y deliciosa ¿Lista? ¿Rápido? ¿O la botana Para alguna reunión? Yo que me quiero Andar reuniendo ¿Verdad? Como que lo digo mucho No, pues es que las reuniones Siempre las tenemos Y en ocasiones No sabemos O qué servir O qué cenar Entonces es una Excelente opción Para botanear Para una cena completa Es verdaderamente exquisito Y baja en grasa ¿Eh? Baja en grasa saturada O sea, no Todo es Fresco Y delicioso A ver, a que me servías A que me servías tantito Ahora tú me vas a calificar A ver, vamos a ver Mira, aquí te dejo el plato Para que sirvas Y déjate paso Pásenme el perejil Por favor, muchachos A ver Ahí les voy Digo, tengan Tráiganme un plato más grande Maravilloso, Melissa ¿Te gustó? Mucho Y como te digo Lo podemos acompañar Con tostaditas horneadas Mira, ahorita nos mochamos Familia Melissa Es una excelente nutrióloga ¿Dónde te podemos contactar? Me pueden contactar en mi Instagram Es nude.melisagonzalez Y también en balance Balance y .7030 Lo vamos a poner Yo creo que en la pantalla Perfecto Para que esté en comunicación Con Melissa Porque es excelente Como nutrióloga Pero aparte Coach de vida Que nos ayuda Justo a diseñar Ese estilo de vida Que tanto buscamos Y yo muy feliz De venir aquí A divertirme con ustedes Qué bueno ¿Sí te es agradable bailar? Claro ¿Sí? Claro ¿Y qué tal los muchachos? Mira, pura dulzura Puro corazón Tenemos 13 años juntos ¿Cómo ves? Vamos Estamos grabando El programa 1.703 Juntos 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 En la cocina Juntos De agua con sal Y esto es maravilloso Así que póngalo En práctica en casa Igual que cuando tenemos Mal aliento Estas gárgaras Nos ayudan Justo para eso Pero familia Vamos a aprovechar Que tenemos a Melissa Con nosotros Porque el día de hoy Nos platicabas De un tema Que es muy importante ¿Por qué fortalecer ¿Por qué fortalecer Los músculos de las piernas? Los músculos de las piernas Son músculos grandes Y el músculo en general Quema calorías ¿Sí? Entonces A partir de los 30 años Todos comenzamos a perder El 1% De masa muscular Año tras año ¿Sí? Que de los 30 A los 33 Pues es 3% Pero de los 30 A los 60 Es un 30% De masa muscular Todo tu cuerpo Entonces El músculo Nos ayuda bastante A no lesionarnos A poder quemar Las calorías Que consumimos ¿Verdad? Y que no se guarden Como reserva También nos ayuda A fortalecer El sistema inmune Y pues básicamente Nos define La calidad de vida Pero hablabas De que es importante Ejercitar esos músculos De las piernas Para que nos den Un buen servicio Y un buen funcionamiento En la adultez Así es A largo plazo Entonces ¿Qué ejercicios Debemos de hacer Para fortalecer Los músculos De las piernas? Pudiera ser Con su propio peso Pudiéramos utilizar Tal vez mancuernas Ligas Es muy importante Subir escaleras También Tratar de movernos Yo creo Fielmente Que La fuente De la juventud Por así decirlo Que tiene que ver Con la calidad de vida También De ser independientes Cuando estemos En la adultez ¿Verdad? Y pasa el tiempo Es el ejercicio De fuerza Que ayuda A cuidar Nuestros músculos Ejercicio De fuerza Así es Las sentadillas Las sentadillas Los abdominales El desplante Los desplantes Los puentes Las lagartijas Las lagartijas Nos ayudan Entonces todo lo que podamos Hacer resistencia Con los músculos Nos va a ayudar Nos va a ayudar Bastante A cuidar Nuestra masa muscular Y que importante Melisa Lo que acabas De decir Ahorita Todo el mundo Queremos tener Una adultez Independiente Independiente Y funcional Y funcional Entonces Eso podemos Comenzar a construirlo De manera inmediata Ahorita Independientemente De los años Que tengamos A ponernos A ejercitar Los músculos Alimentarnos bien Hacer ejercicio Respirar profundamente Tomar agua Mantenernos Con una Meditar también Tomaronos Una actitud positiva Una actitud positiva Que maravilla Pues Melisa Que importante Tu plática Esperamos Nos sigas acompañando Y mientras tanto Pues nos vamos A seguir divirtiendo Te parece Me parece Perfecto Adelante con la música Lo que tu cocina Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Oigan familia Pues listos Para ese momento dulce Que tanto nos encanta Melisa Siempre durante el día Queremos comer algo muy rico Y estos tamales Son una tradición Prepararlos en nuestro querido México Son los famosos tamales de chocolate Dulces Que son dulces Son riquísimos Son deliciosos Pero Hay que tenerles mucho cuidado Porque son tan ricos Que nos queremos comer La olla completa de tamales Pero Pues si podemos darnos un gusto Pero con equilibrio Y moderación Mira nada más Que delicioso Riquísimo Que delicia Y todo emblemático de México El tamal El chocolate Todo Pero bueno Vamos a ver los ingredientes Anótelos en casa Y ahorita Melisa Los vamos a probar ¿Te parece? Me parece Adelante con los ingredientes Los ingredientes Para preparar los tamales De chocolate Cajeta y nuez Son Dos tazas de harina de maíz Una barra de mantequilla Media taza de aceite de coco Una taza de cocoa Una y media taza de cajeta Una y media taza de nuez en trozos Una y media cucharada De polvo para hornear Media taza de leche Dos cucharadas De ralladura de cáscara De naranja Tres pizcas de sal Hojas de tamalas necesarias Y para complementar Y servir Media taza de cajeta de leche Media taza de nuez en trozos Medio litro de nieve de vainilla Cerezas y hojas de mento Melisa pues te voy a servir Tu tamalito Me vas a consentir A consentir Estos tamales son verdaderamente Maravillosos Y como ya bien decíamos Melisa Es únicamente Para darnos un gustito ¿Por qué? Porque si está lleno de carbohidratos Y lógicamente Pues hay que comerlo Con equilibrio y moderación Mira, tantita nuez Una cereza Y una hojita de menta Y ya te vamos a consentir Como tú te mereces Vamos a ver Vamos a calificar Vamos a calificar ¿Estás segura que esto va a ser? Deliciosamente rico Es exquisito Pero bueno familia Pues son de las recetas Que hay que preparar Y lógicamente comerla Pero con mucho cuidado Y para prepararla Mira Melisa Pues es muy sencillo Vamos a poner La harina de maíz Vamos a poner Vamos a poner tantito aceite de coco Que nos da un sabor rico Vamos a poner la mantequilla Que tenemos a temperatura ambiente Vamos a poner el cacao Luego vamos a poner Los trocitos de nuez Luego ralladura de naranja Polvo de hornear Y luego vamos a poner La cajeta Al final La leche Nos va a dar La textura Que queremos De estos tamarillos ¿Cómo están de sabor? Deliciosos La cajeta le da El toque Maravilloso ¿Verdad? Con el chocolate Pero bueno familia Es obligación Compartir este tipo De recetas Porque son de nuestro Querido México Y mucho Hemos escuchado De estos famosos tamales Que son deliciosos Que los venden En lugares gourmet Y que bueno Pues el día de hoy Ya los va a poder Usted preparar en casa Porque así de sencillo Usted los va a poder Tener listos Para disfrutarlos O comenzar Su propio negocio Así es Y para toda la familia Melissa Por ejemplo Este tipo de recetas Dicen que lo que se ve No se pregunta Está excedido En todo ¿Sí? Eso no lo tenemos Que discutir Así es Pero son deliciosísimos Son muy ricos Pero ¿Cómo podemos comerlos Y cada cuándo Debemos de comerlos? Hay que saber Elegir las batallas Pero Hay que saber Elegir las batallas Y Si es un día especial Y los preparamos Porque fue A lo mejor Una reunión Un cumpleaños Porque es navidad Está perfecto Porque es navidad 16 de septiembre Así es Lo podemos consumir Con moderación ¿Cuántos me los como? ¿Cuántos puedo comerme? Uno Yo te diría Que nos quedemos en uno Y que nos movamos Hay que hacer ejercicio Que nos movamos Para poder eliminar Los excesos Que comimos Mira Melissa Aparte es una masa Tan bonita Porque Pues está llena De De todo Mira Cómo la extendemos De sabor De sabor Son Verdaderamente exquisitos Estos tamalitos Yo los comí En un restaurante Muy típico De la ciudad de Tijuana La primera vez Que los probé Dije ¿Qué cosa? No tendrá otro por ahí ¿Y cuál es la receta? ¿Y qué te dijeron? Amor Amor No hombre Si me dio El chef salió Y me dio la receta Pero dices Qué cosa Pues son deliciosísimos Y exquisitos Familia Son de los grandes placeres Que debemos Darnos Una vez en la vida ¿Verdad? Para ser sostenibles Y con dulce de leche Y nuez Falta nada más El chocolate Chocolate caliente Me estoy ahogando Muchacho Ahí voy Yo me estoy ahogando De verdad No Yo lo tenía aquí al lado Por eso yo De perfil Porque Ya se me pasó tantito Familia Son tan buenos Que queremos seguir comiendo Pero hay que tener Cuidado Y tener un cafecito Al lado Oiga familia Pues si usted quiere Mi recetario Hablando de azúcar Si usted vive con diabetes Pues este recetario Le va a dar la posibilidad De cocinar 218 recetas Para usted que vive con diabetes Son desayunos Comidas Cenas Panes Pasteles Las recetas de la abuela Todo lo que usted quiere saber Pero está diseñado Pero está diseñado este recetario Melisa Para quienes queremos comer Sanamente Y para quien vive con diabetes Este recetario Está hecho Junto con la Asociación Mexicana De Diabetes No está inventado Todo está Con términos médicos Para que usted Que vive con diabetes Pueda preparar Sus empanaditas Sus tamales Todo Pisas y demás Todo tiene el equilibrio Está muy variado Entonces usted lo puede pedir A través de nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Y este otro recetario Aproveche también Las promociones Que tiene descuentos Melisa Muchas gracias Gracias a ti Por invitarme Nos vemos Te esperamos próximamente Y a usted familia Le decimos que le amamos Y nos vemos mañana Bendiciones